Y a ver si me da fiesta cuando caiga el sol, no caiga el sol Yo doble las apuestas en un hueco mortal del amor Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Bruno Torres a Capuch y DJ Voy a buscar ayer nueva y algún nuevo amor Porque ese dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robas de la vida, tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida Yo lo siento que no caes en tu endor No has que me arrepiento por yo decir Amar y no vivir Si voy al pueblo, me busqué a los otros besos Recoja tus maneras y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti, ahora está adelante Voy a vivir, me voy por ahí No voy a preocuparme más Nunca me diste amor Mujeres por ahí, mejores que tú hay de más Ya no caigo en tu juego No cambiaré de opinión, no te miras mejor No te pones la vida, no te pones la vida No te pones la vida, no te pones la vida No te pones la vida, no te pones la vida Por más que trates No podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad Que me voy Cédalo, me voy, me voy, me voy No te pones, no caes en tu cuerpo Verás que me arrepiento Porque yo decidí Amar y no vivir Y voy al pueblo Buscar otros besos Recoge tus maletas Y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti Voy a buscar otra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas En un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me hace ser que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento Las dos poses Que más combinan en este género La C y la L Los verdaderos Cina Records Cina Records Como ya todos saben Somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Hay tu revelación Tony Dice Con los verdaderos La colección No me cansé mami Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me hace ser que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento La fórmula